hey muy buenas amiguitos de youtube estamos en un día más de javi y a max en este vídeo volvemos con reviews de autos hacía bastante no hace una review de auto aunque capaz que puede ser que hace no había publiqué una y ahora publicó otra porque porque tengo un montazo de canales un montazo de vídeos y realmente tengo un libro bárbaro aunque si es verdad que hace fácil dos semanas tres una realmente hace como un mes que no grabó nada nada y si escuchan un gel o un moto por allá que todavía tengo el moto g7 y se anda re mal se me tildó y así tal así que vamos con uno teléfono entre poquito iphone 7 plus próximamente unboxing bueno también es verdad que se vienen próximamente reviews de autos porque porque estoy en la búsqueda de un auto y así me vengo viendo autos y así igual capaz que enganchamos algo piola o algo no tan piola pero que va igual así como dije reviews de autos vamos a ver qué tenemos por el precio entre dos millones y medio y tres millones pesos vinieron inflación hace tres meses publiqué el último vídeo que realmente lograré perdón hace tres meses lo habré publicado hace dos semanas así que hubo aumento en las cosas pero bueno el que podemos comprar la sección hasta dividida entre autos nuevos y pocos kilómetros autos más viejos y más kilómetros y autos ya antiguos pero con buena facha y alta calidad alta calidad alemana como dicen los dueños bonita que logran el segundo lado un auto de alta calidad alemana pero bueno lo tengo que decir así que no está dividido entre nuevo mediano y viejo para ver qué onda y hacemos todo esto así evolución vamos a arrancar entre de uno ya con el vídeo autos que son más nuevos que de 2017 que tenemos puma primero fiat algo 1.3 drive gc automática bueno caja automática para 2.600.000 a ver el fiat algo ya ha dejado en claro que es un auto muy bueno por lo menos ahora que hace cinco años o cuatro años cinco que está en la venta así que muy bien por él comemos acá tenemos imágenes está en las imágenes anda bastante mal internet así que perdón el mel realmente dudé en hacer este vídeo pero bueno 2021 0 kilómetros hay que tener fotos con esa conciencia así que no son todos iguales pero en sí es el mismo auto por supuesto así que vamos a estar viendo que acá te dice 1.3 hatchback cinco puertas automático nafta blanco 2021 etcétera pero no es virtud mp3 es decir amigos si trae pantallita y todas las cositas que nos gustan a nosotros por 2.600 así que estamos más que bien aunque hace 10 meses hace bastante la publicación no hay que olvidarse eso luego hay que ver si podemos cambiar si me sé que si la fecha publicación pero bueno vamos a otro nivel después eso va después bueno acá tenemos otros fiat cronos que es mismo que largos pero con cola es como el onix y el prima uno con coletro 5 les que ahora o igualmente talón explotó si el onix normal así que bueno exactamente lo mismo como vemos el break pack conectividad 2.600 cuando lo publicaron 0 kilómetros hace siete días así que en sí los los precios y vienen manteniendo yo pues el mismo precio prefiero quedarme con un auto con un poco más chapos en la forma no no tiene más tecnología es casi lo mismo exactamente lo mismo realmente pero tiene más material y sale seis mil pesos más como estamos viendo por bastante más chapas así que bueno después que tenemos muy bien en una peuchot 2008 que igual esto me interesa y muchísimo porque porque es peuchot significa calidad asegurada calidad materia es muy buena conforme dar perfecto pero hay que ver luego lo que hacemos con después así que encontramos lo que se da esta sub podemos decir si una sub con 2017 2017 72 mil kilómetros publicados en 10 días así que el valor no está tan al botonado tan movidos es una forma que hace también verdad hace 10 días pero todo el valor pasó de 200 pesos a 217 pesos 114 pesos 220 224 pesos así que bueno a ver vamos a ver qué más tiene pero quiero ver bien interior 115 de caballos que está bien es una camioneta que para mi gusto están muy bien preso calidad porque porque como dijimos pero yo calidad asegurada es buena marca en sí respuestas caros pero para una familia y yo mismo la le voy al hechido de cierta forma yo le voy a esta camioneta porque me gusta muchísimo así como frec que cargan un poquito más las imágenes a que digamos una imagen del fiat como vemos ya tiene todos los espejos eléctrico también tienen los espejos eléctricos y levanta vidrios eléctrica está bien dicho y está viendo todo bien esto así que vamos a ver qué más sigue por estos precios estamos chequeando acá tenés bueno esto ya es algo muy bueno pero este juego este peso está viejo vamos a verlo hace ocho meses así que no lo voy a tomar directamente que hace bastante tiempo significa que podría haber aumentado por su por supuesto esta vez que se empagan en cuotas pagar de una como esto es estilo porque camioneta nueva 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 es la fiat strada así que bueno no entramos lo que sería la fiat strada 2021 hace nueve meses así que tampoco voy a tomar el valor porque porque son autos que están publicados hace bastante tiempo y que posiblemente ya se hacen vendido y no andar tú en fiat también esa es la verdad así que estamos viendo acá un volván en virtud a ver qué onda este auto me gusta y mucho ojo que es el hermoso hermoso auto confort online así que se me equivoco no es el más básico 2018 73 mil kilómetros esto vuelve a hacer una calle es entre un polo y un vento de atrás a mí me encanta este auto de verdad yo si me decís un auto para comparte así 0 kilómetro nuevito el virtud va el virtud va antes que un fiat prefiero el día de por un virus sin desprender a fiat son de que es el vaguen versus fiat siempre el fiat estuvo un poquito por detrás y aparte está dando un poquito más fuerte me parece acá citron 64 patch 1.6 hd y si me loco es 10 el caballo for pa que más fútbol si me equivoco 2017 55 mil kilómetros entramos vemos vemos publicaciones me gusta si está pero me encanta el tablero de citron gente el tablero de citron me vuelve de loco pantallita uno la auto estamos viendo que casi nos compramos fue un citron 64 pero finalmente como que se tiró para atrás porque podríamos obligó el tren que no lo quiso agarrar así que bueno no dio el negocio a ver vamos a ver este este próximamente será un clavo un auto invencible para mí para mi gusto 1.6 hd y sí que no sé qué significa 2018 26 mil kilómetros 26 mil kilómetros es un caso vuelve así digo es un alfa 4 4 folio tira pinta facha lo loco yo esto es un señor auto no me gustan muchas luces atrás pero que me gusta me gusta el tipo y el tipo saca ese nombre ponerle o de esa pantalla pantallita y media pelo pero pega de una forma cajita mira mira bien este tallito ojo del tallito de la palabra de cambio tiene como si tiene un rochecito ahí donde engancha tiene recondicionado visual si me equivoco digital pinta bien 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 este no es el mafo porque como vemos acá tiene estas partes que no tiene nada y esta vez si tienen cosas así que capaz son botones higos posiblemente bueno mira cuántos colmando tiene acá también los comandos tiene cosas no tiene nada abajo y después tiene de otro lado sí así que bueno tiene una nota pero no es completo pero como estamos viendo está dividido aguja pantalla digital me gusta este auto vamos a hacer una ficha técnica de este auto les pinta un día para acordar y a ver qué otra foto tiene atrás a los kilómetros no tiene foto interior de atrás no pasa nada listo me gustó mucho así que lo voy a dejar pero tengo miedo porque sería un sitio como sería una forma es también si no lo voy a dejar en un clavito un auto me un pico vender así que bueno fiat pool esto sería sin muy poco tiempo así yo creo que ahora hasta 46 días este precio obviamente medio falso a ver a ver a ver no sé yo realmente creería que estos eran cuotas porque el fiat pool es un cronos inflado es la verdad no me hice salida de 700.000 sin interés así que lo voy a dejar ese por supuesto si se puede comprar me hace más ojitos que el crono es normal porque es un auto inflado es una sub podríamos decir aunque no le gusta escribían su pero bueno vamos a ver adentro tendría que ser como un crono con unas cosas diferentes a ver a ver aunque acá para ver mirar que es polla brazo corta me apodé esto es pollo esto no es la polla brazo un muchacho adentro no tiene foto adentro no me convence a ver acá sandero steveway vamos por sandero renault que no tiene nada así que no sé si habla bien o mal de la marca pero habla algo ustedes lo toman la steveway no es una chata desagradable yo lo veo como un sandero normal no sandero sobre la steveway un poquito más alta más infladita unas cosas diferentes no me desagrada para nada según tengo mil kilómetros 2017 hace 19 días la voy a dejar la voy a dejar porque me agrada y esto es una bestia mortal que me encantaría tener pero hace seis días ojo no es tanto así que ojo ojo al piojo porque está muy lindos 40 mil kilómetros 2017 y que me hace ojito me hace ojito muchachos que le diría lo voy a dejar por supuesto por supuesto lo voy a dejar esto apá acá vamos por los trabajadores cangú porque esto ya es donde está publicado una sola foto no me gusta mucho la foto no tiene descripción así que bueno 148 mil kilómetros de dos meses 2019 la dejo porque no presiona nada más acá tenemos una paul yo pero yo 308 siento que hice caso vos seguiste pero yo me encanta me encanta más que el nuevo 108 otro nivel no 208 pero igualmente este auto me encanta mucho me gusta muchísimo el 208 viejo también gusta más que el 208 nuevo a ver durando muy rápido ya lo sé vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver al motor que mucho apretadito lo veo tiene pantallitas no sé si tiene pantallitas ojo tiene pantalla y te mucho yo no llego a ver acá bueno vamos a ver algo más adelante vamos a dejarlo también para dudas el fiesta acá es un auto ford 2018 nuevito hace 22 días 38 mil kilómetros sí así que yo lo dejo para los que les guste el fiesta a mí personalmente no me gusta aunque mira que la batalla tiene el fiesta este último fiesta que vinieron realmente miras de pantallita te trajo el fiesta ojo con boludeces el fiesto un auto particular que a mí nunca me gustó personalmente pero bueno vamos a bajar onyx muy bien me gusta o presco un onyx un brisma a esto no ni cumplir más ojo a ver a ver a ver en prima esto me parece no 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 está muy lindo ltec 2017 74 mil kilómetros eso tranquilamente le compite así que activo y legal hace mierda a la fiat pulse y en calidad todavía que están muy arriba al citroen también le gana solamente que bueno diferente no es y en tipo de auto en 3 curitos me equivoco da así cuero con como se llama también el volante en cuero con tela cuero con tela como decían muy bien en un auto pintoresco va bueno de lo básico y lo más lindos en la forma así que es automático este manual así que ojo de entraditas ahí del aire como gramaditas trae colorcito me gusta me gusta así que bueno me convence vamos a ir viendo chelitigo esto me gusta muchísimo chelitigo a ver a ver qué tiene chelitigo muy bien me gusta me gusta la voy a dejar 2018 79 mil kilómetros es muy poquita plata y es una camioneta va una sopa es una forma no no quiero saber el vídeo estamos bien con el tiempo a ver a ver ahí estamos pantallita linda que vemos en esta pantalla se la cambia no creo que haya ni una camioneta aunque le pega muy bien porque hay una que si traía la camioneta o bien me gusta esto no es automático por lo que veo también atendieron las cuatro espejo eléctrico está bien muy bien muy bien esto se tira para adelante el cosito para ser el apoyo verso atrás me convence muchísimo y bueno me gusta muchísimo realmente la dejó esta es una foto de tablero me parece bueno si es ese tipo está contento que le cambió el tablero me la juego me la juego profundamente hasta quinta y reversa para el otro lado muy bien me convence todo auto kaba que esto estamos viendo a ver a ver a ver estamos el 208 feeling o no like este es le pueden poner un like este como el 208 más básico que está hace siete meses y lo saco por el suram porque hace mucho tiempo y hubo un placer hace tres meses este realmente sería otro precio ya hoy por hoy es msi significa el automática highland la más full y las uran no se venden más a bastante tiempo 2017 60 mil kilómetros que está impecable la camioneta no puedo decir nada será el exacto y pantalla está otra la pantallita de ese gol tren o el de un golf básico que es una horrenda a la pantalla bueno este de la batalla bueno la batalla que trae el golf síndico con el mercedes a cambiar así que muy bien por ellos me convence muchísimo a ver a ver a ver que me hizo que siempre habla cabo y te usa cosas me pasé por alto el app pero el app yo creo que tenemos mejores competidores acá tengo un polo msi como para que sería también automático si no me equivoco hace tres meses y no vale lo voy a sacar porque aumentó de las cosas aumentó el dólar meto todo y bueno hasta acá llegamos a la parte de los autos nuevos o semi nuevos de la forma nuevos así como estamos viendo no hay ningún cero kilómetro por tres millones de pesos ojo argentina estamos tenemos fiat además así que vamos con que me quedo fiat cronos lo dejo 2.600 está ahí está muy lindo hace 20 días lo dejo acá la 2008 vamos a verla está la harry rx único con la más básica vamos a ver pero me cargue la foto muy bien muy bien adentro si una foto dentro de la dejo foto dentro de la dejo foto dentro muy 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 bien corta ahí está esta herramienta tengo que dejar me gustó volkswagen virtus 2 900 2018 también tengo que dejar este citron c4 lo saco porque tenemos el virtus por 100 mil pesos más y 2018 y un poquito más kilómetro están muy ahí no sigas bueno lo voy a sacar después el fiat tipo es un auto es un autaz me encanta realmente quien lo que se ve en confort no sé qué onda si mejor peor que un volvado invirtu 11 4 o una peugeot pero está casi vuelve que un virtuoso todavía está más barato así que esto me habla de que es medio clavito esa forma no tiene 16 mil kilómetros 2018 está nuevito la vuelta nuevito esto lo ha sacado conversación fantasía de uno que lo digo así que es fiat tipo y lo voy a dejar todavía para la segunda ronda la sandera la sandero prefiero quedarme con la peugeot que te diga mira por 200 mil pesos de fresa seguimos el renault sandero r si quiere auto potente por plata es este quiero te diga es esto pero bueno r no no es volván no es nada eso tener unas primeras marcas pero me está bien esto para trabajar no tener otra cosa que esto así que tengo que dejar peugeot ya tiene no bueno también kilómetros está bien 115 caballos 2009 2017 pero no te lo puedo sacar pero yo este ya tengo esto los dos ya no son el más me parece un equipo no es un tema cruyó y el fiat ya el fiesta de ford dejó corto con fabricación de ford todo yo te saco a fiestas porque a mí no me gusta fiesta te lo saco así el onyx el onyx versus peugeot son diferentes andales y son medio millón de peso diferencia casi te voy a dejar el onyx porque tenemos virtud con la corte tenemos el crono no te lo voy a dejar y la sub ésta te la voy a dejar porque me encanta realmente la cherry tigo volván en surán tengo a cherry tigo por menos plata así que la saco y me queda cherry tigo para camioneta grande bueno tengo a cherry tigo versus peugeot ahora que me pongo a pensar por diferencias pero una espejo y otra es cherry a ver no sé qué onda onyx muy bien con la corta este peugeot te lo saco porque ya tenemos el otro para el trabajo perfecto para la potencia listo para un auto más de señor tipo clavo también lo voy a sacar por el tipo pero me da lástima pero bueno tengo sacar esto para una familia más grande tranqui esto ya por una familia conforme y queda algo seguro es la forma que una calidad y más premio es la forma que mantenga valor de reventa y estoy teniendo un cero en los tiempos que eran un cero si quieren un cero te cobran un grano y punto ya está ahora vamos a lo que sería autos de mercado libre las borro cierre nuestra pastanitas muy bien autos de mercado libre que serían 2000 máximo 2017 a de 2010 vamos así que vamos a sacar todo esto con un máximo de 180 180 mil kilómetros les parece vamos con eso lo que hace muy largo el vídeo está moviendo con el tiempo casi casi ahí vamos a la vuelta 3 millones de pesos la máxima 1 2 3 ponele mercurio por favor los cero esto porque siempre me hago lío con los cero que nos tienes a ver si debemos que domingo y medio termina perfecto movimamos ahora sí kilómetros máximos 180.000 hay que ser 18 me metas con 18 mil también 180 mil tengo la pantalla sucia de la pc tengo que limpiar de monitor mejor dicho así que bueno máximo 2017 vamos porque el mínimo de 2017 antes máximo 2017 desde el 2010 yo le pinto estamos 2010 le mandamos y que aparece ojo ojo ya parece acá calidad mira otra corona muy bien ya lo dejamos 2.700.000 esto ahora es un señor auto un auto cómodo y estamos viendo las tirándote te compra un fiat cronos o un tuchota corolla 2014 con 90 mil kilómetros de fiel cronos 0 kilómetros yo ahí ya la pienso el sentido de que yo personalmente me tiene un auto de lujo pero dice la gente no y yo va a tener tiene ocho años casi va a cumplir hace entre el poco tiempo un poquito más nos iba a presentar yo pero no me pasa nada la duster una camioneta un sub tirando a camionetita ojo que pinta la duster fuerte la duster te pega a pusiera forma bueno después encontramos lo que sería esto la 3800 esta meta me encanta pero para mí es complicado vender para yo no sé tanto de autos pero esto para mí es complicado vender pues son repuestos gigantesco una camioneta grandísima gustar 5.800 más grande todavía y me gusta no sé si tanto más pero bueno vamos a ver qué onda tiene curi no volumen no tiene cuero blanco esto cuero blanco estás viendo el nivel es esto a ver bandalla es una nave yo lo tengo que dejar es un clavo pero yo me compro este clavo bueno for focus otro de venta que tengo para mí un for focus posiblemente me compre un for focus que aparezca esto está lindo esto está lindo esto te compite y le gana al corolla yo no sé si me quedo con esto el corolla de promedio que es rompible igual que toyota pero fort también es muy bueno poner que corolla sigue haciendo corollas forte dejó de hacer ford en si te dejó hacer autos un 208 como lo llamamos hoy a gusto por ahora es más chiquito así que lo tengo que dejar por ahora no va a entrarle igualmente 2014 76 mil kilómetros está conforme está lindo está bueno tiene el heroncito lo pusieron me parece el back pure tarín tarín me gustó seguimos pero yo soy el 420 ojo de momento 2013 para la gente se pone me digo bueno ford 2016 focus 2016 verse un vento con 100 mil kilómetros y se la piensan algunos pibes jóvenes y tiran por el vento capaz se pidan tiene nueve años en vez de un auto con cuatro años pero te les gusta el evento está lindo para este evento mirá está impecable inmaculado iría a la pantalla no tiene batallita muy grande esto tiene pues va tardó muchísimo en esos años para poner la pantalla el prius este auto me encanta mi familia nadie le gusta este auto a mí me gusta el auto sé que si este precio por lo conozco el auto me encanta este auto realmente yo me lo compraría sin ningún problema 2010 13 mil kilómetros es un prius un auto eléctrico totalmente eléctrico híbrido realmente tirando eléctrico aunque tenemos que más tenemos a ver a ver a ver a ver a ver vento 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 acá un dc4 dc4 ojo que me hace hojas me da aquí no está el dc4 esto me gusta y muchísimo así que lo voy a dejar y vamos poniendo un poquito más el vídeo porque no me quiero aburrir y no quiero aburrir los una de costura está el costura y tengo que sacar a la buster la base de sacar punto las tres fuera el copo listo titanio me encantó me encantó gente hay que no tenemos y son todos un hito en sí de una forma fuera de costura también honda civic ojo del civil pero me quedo con un vento de esa época de la tracker ojo tenemos la tracker o una de costura 2000 un ataque de 2015 o una de costura 2016 casi los kilómetros en esta época comiendo mal aicos por la tránsito ahora cambio y es mucho mejor una de con una tránsito perdón así que bueno si seguimos seguimos una vueltita más y cortamos por esta parte y vamos por la otra nissan match no que no te corte pero no me convence así que me parece que no encontramos nada más algo de estas años lindos de una forma un peugeot 408 que lo dejará fuera podemos el for focus y no es en calidad no va a andar muy afuera el cruce el cruce un autazo 2016 igual que el focus y me equivoco pero más kilómetros así que bueno lo voy a dejar afuera también y ya está vamos a ver ahora la competitiva fuera el cospor tenemos que dejará el dc4 esto jodido en reparar jodido en reparar pero caballitos para dar yo te digo si era fácil esto tiene unos 150 caballos fácil entonces la prueba aunque malo quiera si quiere un auto extinto tenés que comprar esto que la gente dice que es cara que te compraste compras a ver un vento es un de 64 un vento no es un vento barras de ese 4 los dos son potentes el auto tían capaz de tirar más todavía un 264 pero el vento es un auto más normal de comprar y más normal de ver por esa forma 208 felin pack cure auto cortito for focus un auto llamada del señor más del señor pintoresco ante que un vento es una forma en sí más nuevo aparte pues otros mil ocho una familia que le gusta el nivel de la corolla 2014 a canter for focus por focus el peus shot volvágen 20 prius dc4 y el forex por y acá termina esta partida muy finalmente por las partes de los autos antiguos barra años 20 años atrás a ver qué y así toca ver lo que serían los autos ya pasaban por los nuevos medianos relativos entre 2010 2017 los nuevos los nuevos 2017 0 kilómetro y ahora vamos con los de que son del 94 al 2009 entre 100 mil y 200 mil pesos siempre por el margen entre dos millones y medios y tres millones así que arrancamos fuerte y vemos ya acá el convertible gente este convertible me encanta 2006 22 millones y medio un peusot 2.0 180 caballos esto debe andar mi apá que le pasó acá ojo ojo ya y acá como está mío horneado aquí donde acá como 8 carlos pintar mal está muy sucio y acá me pagaron la imagen no quieren que vean de que de dónde es el lugar se ve bueno por lo menos sabemos que es así todo el cuero si no me equivoco como vemos el auto se ve que tiene sus cositas a mi gusto pero no sirviéndolo de atrás encanta de atrás no me tengo acá no está ahorita un torpeo bastante no lo veo viejo realmente yo no le yo estoy mucha interés no le doy no me gusta la parte de arriba que te muestra si hay alguna información o con todo a gordo no me convence acá vemos a ver la imagen grande no se llega a ver bien pero que muy lindo cuero tiene este auto muy lindo cuero me veo tan poquito desgastado pero tiene onda ojo ojo que por los dos millones y medio no sé si no está bien 110 mil kilómetros 206 el motor no sé bien qué traería o cuál es así que bueno vamos a ver otros más acá bm x5 este tengo que dejarlo porque si es un camión prácticamente gente a ver esto no andamos con joda 2001 160 mil kilómetros que hace 44 días y que esto se ha aumentado un poquito pero debe andar nuevamente nuestro margen así que vamos a buscar lo que sería calculadora en termos a la calcu y vamos a ser serían con 21 años si me equivoco sin 21 años pero 160 dividido 21 y me da son 7619 kilómetros por año que está totalmente bien y repoco kilometraje por supuesto siempre estas camionetas no tienen tantos kilómetros porque salen caros al kilómetro esta camioneta por supuesto gentes así que es como la más grande de me creo que ya en esa época no está el x8 o la x6 ya eso está muy cuidada traída de usa de eeuu en 2008 es un modelo 2001 poco uso ser ok es verdad que el poco uso se importaba me gusta me gusta me gusta me encanta y me gustaría ver otras fotos a ver pero anda medio mal internet así que bueno mientras esperamos que se cargan las otras vamos por acá sigo bajando encontramos un mercedes se que es más bonito que estamos viendo por ahora esto se sigue cargando voy a dejar el convertible voy a dejar el convertible dejamos la camioneta y estamos viendo acá de mercedes ya un ciudad clase se compresor avantage un compresor muy bien 174 mil kilómetros bastante valor de permuta 202 millones 780 mil valor contado 2.700 está bien no descargue la foto después pasamos a una mishwish montero ojo que estamos viendo muchos autos importados muchos autos raros pues la forma porque no se ven todos los días bmx 5 pero algo normal vamos entre comillas normal voy bien mercedes clase se yo he visto unos cuantos después después 307 convertible no es algo muy normal la montero tampoco es algo muy normal y después ya pasamos a las ondas civic es s i s i m t que creo que sea más potente no quiero la alpe de un mercedes no sé la range ya es normal es una forma bueno el mercedes también lo vamos a dejar porque es un auto muy lindo 2009 de 174 mil kilómetros está bien hombre la montero a ver la montero yo te diría que compite barra no compite contra la mercedes la bm pero bueno hay que ponerle algo de competencia ni siquiera en si nos vamos a dejar todas las cosas y no más así que bueno vamos a ver la montero se ve hermosa como por lo menos de adelante está hermosa a pero 23 mil dólares que boludo me parecía muy barata me parecía muy barata está bueno en camionetas ya tenemos acá tranquilo una ranger ya la conocemos la ranger de cabeza de pie podemos a ver acá yo pongo serio entre un ondas civic y un mercedes clases y yo me tiró por onda si un mercedes clases tan boludo no soy aunque soy joven después tenemos un audio 4 que está bien me gusta muchísimo el audio 4 pero no va no van a una gran chiroqui muy bien una agenda de santa fe claro no santa fe que está bien pero prefiero una bm me entienden muchachos me entiende gente a ver acá tengo un poco de trabajo de laburo está bien que ya le te diga algo perfecta está cuidadita parte bueno un citron c5 esto un glavo para mi gusto b6 que quiero entrar porque quiero ver el interior no más nada más por eso hay que empezar a hacer autos complicados de vender una sección porque es un buen negocio ahora los vídeos están acá los vídeos de css si lo quieren haber tranquilamente pueden haberlos sin ningún problema sin ningún compromiso gente disfruten lo pásenla bien con los vídeos por favor se los pido así que bueno ahí tenemos un poquito lo que sería como dijimos la ranger todo perfecto es larga la ranger me gusta la ranger me cambié a la parte ahí estamos no puedo llegar a engancharlo bueno ahí estamos ahora se va a andar le cambiaron lo que sería la pantalla para ver qué onda que me gusta muchísimo de esta forma ya que como estamos viendo está bien se ve el tipo de casa donde la foto está bien pero bueno estamos viendo todo esto lo que sería está perfecto luego encontramos el sitio en c5 como dijimos una una volván en torrents ojo que esto cometido compite fuerte contra bm compite contra bm 1 2 january que esto para esta plaza está bien rt queda más fuerte en el grupo por la vez citron hay tienes ganas de citron usted me compre este auto bueno después seguimos tenemos a ver de muchas cosas le voy a cambiar los años porque porque veo muchos en dólares la s10 debe cambiar los vamos a ponerle acá cuando cambiamos cambiar hasta 2009 hasta el 2005 les parece vamos a hacer hasta 2005 a ver a la que va cargando esto se anda muy lento ya que no tengo mucha conexión a internet pero bueno hay que seguir probando intentando hasta vamos a cambiar de los años que podemos poner hasta el 2005 desde hasta ya estamos a ver a ver a ver mira un hyundai velo estar esto no percibe esto me gustaría para nosotros pero un tiempo jamás 130 caballos no es poco pero no tira igual que algo de 180 de esa forma la 2 january esto para siete plazas va muy bien 2009 tiene buen valor de reventa gente mucho valor de reventa bueno así que estamos viendo lo que tendríamos de la rancher así que bueno vamos a sacar una pastal una pestaña vamos a borrar vamos a escribir acá dos años hay que dejarlo porque porque es una meta para siete personas sacamos el citron c5 la ranch el camión está para trabajo la veo perfecta muy linda 2790 mil kilómetros está cuidadita es 4 por 2 así que yo la saco para buscar una 4 por 4 en mercedes muy bien lo dejamos la bm x5 me parece no es siete plazas esto y es medio jodido para esto sale caro no me sirve el convertible que dejarlo así que la bm entre mercedes y la 2 bueno vamos a la vez por ahora por la hora por ahora la bm se queda está vamos a poner acá hasta el 2005 como bien 2006 ponemos desde el 94 así tenemos todas las clases de tipos de autos móvil a ver si buscamos y vamos a ver qué aparece qué ojo qué buen vídeo es este muy buen vídeo estamos cargando ya por ahora estamos viviendo y prestación que se pueden conseguir muy buenos autos viejos en la forma un mercedes 2009 12 años una bm con 21 años está cara de igualmente si te pones a pensar tiene buen valor de reventa ahora sí 25 ya apareció desaparecieron muy bien muy bien cabemos a otra pestaña mini cooper antes también que ver acá hasta un minico para un minico de 2005 hace poquito tiempo tuvimos un minico pero no voy a seguir vídeo realmente así que bueno exactamente 2005 era pero con 80 mil kilómetros en 2005 2004 y no sé si 2003 fueron los primeros no sé si salió en 2004 el primer minico pero de vuelta que volvió acá me está recomendando mercolibre que también puede interesarte un macerati un mustang y un fiat regatta que interesante no porque la gente se compra un fiat regatta se compra también un macerati y un mustang muchachos a ver en este tipo se compran maceratis te compran un mustang y también te compran una forma f-150 raptor y un de agua y un alaskan de paso no yo personalmente si tengo un mustang me puedo comprar un macerati pero me voy a comprar un de agua o un alaska el comprar una rancher una fie o una forza de 50 muchachos bueno acá tenemos la el mini mini tiene muy buen valor de renta gente muy buen valor de renta increíble lo que andan estos autos muy lindos ahí tenemos no hay nada más por este precio el otro minima bueno no sé mismo que boludo no explicó dos veces cuando sacan capital federal y el morón lo mismo una gran chero de 2006 este teoría linda automática se prueba automática no jode un poquito hombre de otras cosas más pero bueno ya estaríamos finalizando lo que sería este apunte y yo creo que estaría para finalizarlo porque no veo algo mucho más imponente es una forma a ver a ver a ver si aparece algo más pero no la tauren podría llegar a ser también a tauren pero si yo teníamos la mx de aquí 5 no me tiro por la tauren a ver a ver a ver la s10 para el trabajo una s10 para el trabajo 4 por 2 no 4 por 4 efe 150 listo esto se queda y finalmente una silverado mw m que no es bueno no es decir un buen motor el máximo motor un jaguar pero entonces pasa después vemos de m serie 3 que en el año 2006 ojo no es tan viejo estaría para tener potencia en vez de un viní así que voy a sacar el mini pero cuenta la gente se compra un mini vamos a sacar que podemos sacar no sé bueno vamos a decir ya está el final vamos a ver qué termina de cargar 97 100 mil kilómetros está bien muy bien la veo bien entonces yo hay que dejar por último el único convertible en el tramos la bm y la bb caridad que que te diga el mercedes y un auto tranquilo no evito entre todo y bueno este para cuatro personas para para 7 personas está bien es decir personas haré algo que no no me distanción de cuántas personas son sin cinco puertas a ver cuántas personas no es el mini tira facha la forma de 100 también en sí es buena porque es para trabajo dos puertas con medición 2 10 el muy bien y ahora tenemos el m y realmente de sacar bm y los quedamos con el bm que me gustaría que me dejó una foto el bm la ford lado ya no hay para la familia para hacer medio soltero buena onda o señor de 50 años un poco menos yo lo usaría también un mercedes la x5 que para un público ya un tipo bastante grande jubilado que le interesa tiene plata le gusta bm y no llega algo nuevo y le gusta las camionetas o algún ponente este 307 tira porque es para un tipo soltero ahora tan soltero pero en sí joven una pareja joven y no tiene tanta plata pero la cancherea la cancherea y tela y la aguanta la aguanta la mantiene de esa forma mantiene en sí de estatus todo así que bueno ahí terminaríamos con todo lo que sería este en sección la parte número 6 o 5 me parece lo que sería buscando su auto entre dos millones y medio y tres millones espero que te haya gustado mucho que te suscribas que es un like y comparte vídeo adiós